Muchas gracias, señor diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitados. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado señor Fidel Espinoza hasta por dos minutos. Y 36 segundos. Muchas gracias, estimado presidente. Quisiera enviarle un oficio en particular a la señora ministra de Transporte, la ministra Gloria Hott. ¿En qué sentido, señor presidente? La verdad que hemos tenido un gabinete en la región de Los Lagos que ha dejado bastante que desear, el gabinete del intendente Harry Jurgens. Pero ha habido uno en particular, el Seremi de Transporte, señor Nicolás Sepe, que ha dado la nota relevante, entre comillas, con sus dichos, con sus actuaciones. Hace un par de semanas atrás, se negó a ir a visitar la isla de Chiloé, en particular la comuna de Quinchado, porque no tenía, según él, recursos para aviáticos. Y invitó a los seis concejales de la comuna de Quinchado para que viajaran a Puerto Montt, más de tres horas de viaje, para que lo vayan a ver a él, a su oficina. Es el compromiso del gobierno de los tiempos mejores. Pero, así como ese tipo de situaciones, incluso anecdóticas, lamentables, pero anecdóticas, al fin y al cabo, hemos tenido dos situaciones que nos parecen graves que han ocurrido en los últimos días. Por eso quiero oficiar a la señora ministra de Transporte para que se revierta esta situación. Primero, que haya respuesta para la gente de la isla Mayen en Puerto Montt. Ellos están pidiendo mejor conectividad a un muelle para su gente durante largo tiempo. Han habido retrasos, han habido suspensiones en la resolución. El intendente Harry Jürgen se comprometió a darle una respuesta a la gente dentro de un plazo de 15 días. No ha habido respuesta. Le están aplazando las soluciones para el año 2019. Y la gente de la isla Mayen necesita soluciones concretas ahora y que sean efectivas. Este gobierno le prometió a ellos soluciones a este tipo de problemas en la campaña. Pero simplemente hoy día acusan ajustes presupuestarios que han significado, obviamente, un deterioro para la gente. Lo de la semana pasada en las islas de Quinchado. Hay nueve islas, 4.200 personas que se ven afectadas porque a pesar de que se había levantado la licitación para el subsidio de transporte marítimo de carga en Quinchado, la están echando abajo. Y el Ceremia de Transporte tiene el descaro de decir que es culpa del gobierno anterior. Por favor, esto es responsabilidad exclusiva de este gobierno. Las islas Linlin, Meulín, Apiao, Kenac, Chinguá, Chaolinec, Alao, Teuquelín y Caguach requieren soluciones concretas hoy día para sus problemas. El propio alcalde que es de derecha, que es de gobierno, salió diciendo que era un irresponsable del Ceremia de Transporte. Me sumo a esas palabras. Ha habido irresponsabilidad de criterio. Y sobre todas las cosas, señor Presidente, aquí se afecta a la gente más humilde, a la gente que más lo necesita. He dicho, señor Presidente, y mi oficio a la señora ministra de Transporte. Muchas gracias, diputado Pinoza. Se enviarán los oficios por ustedes solicitados. Con la adhesión de los parlamentarios que levantan la mano. A continuación, vamos a hacer un saludo.